Música Bueno Esteban, ¿y qué es lo que más te gusta de este palco? ¿Me llevas el que más te gusta? ¿Me muestras el que más te gusta? Música Hoy nos acoge una gran alegría de poderles decir que tenemos el Parque Biosaludable de los Niños, el Parque Infantil de los Niños, como usted se dio cuenta, doctora Mariana, y tenemos el otro Parque Biosaludable también gestionado por la Agencia de Renovación del Territorio para la demás comunidad. Música La suma de todas las iniciativas es lo que nos va a permitir romper las brechas de la Congresa, avanzar en la reparación de las víctimas y apoyar el proceso de sustitución de los ilícitos. Música Todos juntos nosotros pues prestamos nuestra colaboración aquí a la parte que nos corresponde a nosotros, y las puertas están abiertas para cualquier unidad que viene aquí con mucho gusto, no nos lo vemos. Música Y yo quiero agradecerles a todos los que han venido participando de una u otra manera en este proceso, cuando unimos esfuerzos pues ayudamos muchísimo más. Música Música